Mesiteros somos todos. ¿Importante lo que van a recibir el día de hoy? Sí, nuestro bono, que nos toca. ¿Desde qué hora fueron citados a ese lugar, señora? Y acá llegamos seis y media, estamos acá. Para ir conociendo todo este sector, ¿es la parte de mesiteros? Sí, todo mesiteros, así mismo. Mesiteros y casilleros que lo van a recibir hoy también. Mesiteros y casilleros son los que van a recibir. Así mismo. La verdad que no estábamos pasando bien, porque uno lo que yo, mi local era bien abajo. Y ya últimamente ya casi no había mi local, porque me rebuscaba, limpiando casas, haciendo otras cosas. Porque ya casi no había venta, por el tema del peso, todo eso ya estaba feo. Ya antes de la pandemia ya estaba feo en el circuito. Y ahora seguimos en la misma, rebuscándonos afuera, haciendo otras cosas. Porque abrir el local no tiene sentido, porque estaba ahí, no hay nada. Y bueno, nos rebuscamos como siempre. ¿Qué otro tipo de estrategias utiliza usted entonces, señora? Y por ejemplo, hacer limpieza, salir a vender, ir al interior. Hay mucha gente que se está yendo al interior a vender así, macateando, como se dice, como antes. Eso suma algunos de los trabajos que los mesiteros están haciendo. Salir a rebuscarse a otro lado, nos queda de otra. No podemos estar sentados esperando ahí, porque uno tiene que comer. Tienes que pagar luz, agua, tienes que pagar, algunos tienen cuentas en banco. Y hay que rebuscarse, nos queda de otra. Y esperar, confiar en Dios que todo va a terminar y vamos a empezar de nuevo, a surgir en el circuito, como se diría, ¿verdad? En nombre de Dios, eso es lo que nos queda de esperar. Cuidarnos entre todos y tratar de no caer en la enfermedad, en el tema de cuidar del COVID, porque eso es lo que causó todo este problema. Y cuidarnos entre todos también y procurar salir adelante, arreglando con lo que podemos, lo que tenemos. Y la verdad que hay muchos problemas, ¿verdad? Hay muchas familias que necesitan demasiado y ahí ese bono nos va a venir bien. Y segurito que va a haber algunos que no van a estar en la lista también, porque suele pasar.